El programa que revolucionó la televisión mexicana, considerado el número uno del espectáculo, y que, a pesar de contar con más de 27 años al aire, no ha perdido popularidad ni cariño ante el público. ¡Mayonesa McCormie! ¿Ya te divorciaste? ¿Ya estás planeando el divorcio o qué? Daniel lloró. Terminó el programa y lloró. ¡Ay! ¡Ay, una mosca en mi cabeza! ¡No, no, no! ¡Carmen, no! ¡No, no! ¡Ahorita estamos a punto de lanzar! ¡Ya, ya! ¡Ya estamos, Mónica Laibe! ¡Gellmans, Gellmans, Gellmans! Sean bienvenidos a Ventaneando. Ventaneando desde el día uno se ha posicionado como el favorito de los amantes de la farándula. Sus conductores han traspasado la televisión, convirtiéndose en figuras importantes del internet. Y aunque el programa ha sufrido cambios en su alineación, modificaciones en su horario, la llegada de las redes sociales y unos cuantos escándalos, continúa manteniéndose de pie y superando toda expectativa. La sala más famosa de la televisión mexicana. 27 años son solo un suspiro. El encanto de Ventaneando se debe a su forma de periodismo, crítica o dicho con otras palabras, chisme de espectáculos con un toque de comedia. Patty y su equipo son icónicos. Y este programa, al igual que su vida, aunque no lo crea, son un parteaguas en el entretenimiento televisivo. Sin embargo, esto les ha costado diversas controversias, catalogando al programa como amarillista y provocador. Pues más allá de informar, han revelado escándalos de la vida personal de los famosos, lo cual ha molestado a más de uno. Y es por eso que estamos hoy aquí. En este video juntos descubriremos los misterios, polémicas, enemistades, guerras entre televisoras y todo lo que ha llevado a este programa a ser una fórmula difícil de igualar. Mi nombre es Víctor Lugo y hoy te traigo... Todos los secretos detrás de... Ventaneando No podemos hablar de Ventaneando sin antes conocer la historia de una de sus creadoras, la icónica Patty Chapoy. Luego de concluir sus estudios en la escuela de periodismo, Carlos Septién García comenzó su carrera en los medios de comunicación trabajando de reportera y escribiendo artículos en revistas como Vanidades, Contenido y en el periódico Novedades. Asimismo, se desempeñó en un despacho de economistas. Estas experiencias le permitieron entrevistar a personalidades como David Alfaro Siqueiros o la mismísima María Félix. Pero fue en esta etapa de su vida que llegaría alguien que le daría un giro de 180 grados. La leyenda de la televisión, Raúl Velasco. Raúl para este momento ya era el señor Velasco. La cara más famosa de las familias mexicanas y una institución en Televisa. Patty lo entrevistó. Y él vio en ella un futuro en el periodismo de espectáculos. Raúl la invitaría a colaborar en el programa de radio México Magia y Encuentro. A ser la coordinadora del Festival OTI en 1974. Y abrirle un espacio en el programa siempre en domingo. Entrando así a la televisora del momento. Televisa. Fue así que empezó a destacar en la televisora de los sueños. Y a los ojos de los directivos de Televisa, ella tenía un futuro en la empresa. Es cuando le dieron sus propios programas. Como Galardón a los Grandes. Y el icónico y el primer programa de noticias de espectáculos de México, El Mundo del Espectáculo. Sin embargo, su camino por esta televisora no duró mucho. Bueno, no más unos 20 años. Su salida de Televisa fue decisión del patrón en persona. Emilio Azcárraga Milmo. El Tigre. El Tigre siempre fue muy respetado por su toma de decisiones empresariales. No por nada fue quien fue. Pero también tenía la mala costumbre de dejarse guiar por sus emociones en el enojo. Y en esa época, al sentirse prácticamente amo y señor de México, como buen prista, sentía que Patty no era moldeable. Y ella empezaba a hablar con su propia voz. No dejando que Emilio le dijera que sí o que no decir. Azcárraga habló con Patty y le dijo Tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene que ver con el éxito de tu programa o lo que tú haces. Pero necesito cambiar la programación. El motivo detrás de esas palabras, según Patty, fue porque semanas antes, ella fue regañada por Emilio al hablar mal de la vialidad en la avenida Chapultepec, ya que no había luz en ese momento. Y también, al hablar mal de la disquera Disco Sorfeón, quien el dueño era primo hermano del Tigre, Rogerio Azcárraga Madero, también el fundador de Grupo Fórmula. Al ser despedida, comienza a atender una clínica de spa, a estar más cerca de sus hijos y de su esposo, Álvaro Dávila. Pero fue cuando su vecino de rancho y amigo de la familia llegaría con una oferta. Y esta persona es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Ricardo y su familia eran vecinos de Patty, y sus hijos eran muy amigos en la niñez, lo que provocó que empezaran a convivir mucho. Para este momento ya era 1994, justo el momento en que Salinas y su grupo habían adquirido la señal de Inmevisión. En proceso de crear la nueva televisora TV Azteca, y Salinas al enterarse que Patty ya no estaba con la competencia, la invitó a formar parte de las filas de la recién formada televisora de la Jusco, siendo en un principio pensada como asesora de contenidos y de la empresa como tal. Pero la mente de Patty ya estaba en otros planes, pensando en la manera de cambiar para siempre la televisión. Y ese plan estaba a punto de llegar. Cuando Patty llega a TV Azteca, prácticamente la televisora acababa de surgir. Su creación no tenía mucho, pero el cómo se había formado esta televisora era muy extraño. Y en esa época, y aún a día de hoy, no lo hablan mucho. Pero podríamos decir que todo fue gracias a un famoso expresidente, Carlos Salinas de Gortari. Remontándonos a 1991, el Instituto Mexicano de la Televisión, también conocida como Inmevisión, era una televisora del Estado. Desde la década de los 70 y durante 20 años, se encargó de transmitir todos los contenidos gubernamentales. Y toda la propaganda de esparcimiento del viejo PRI. Esta empresa fue propietaria de los canales 7, 13 y 22, hasta el año de 1991. Debido a que la señal del canal 7 presentaba muchos problemas y era muy costoso repararla, o por lo menos eso fue lo que se dijo a la población, el gobierno decidió meter la señal a subasta, o a una supuesta licitación pública. Digo supuesta entre comillas, porque digamos que ya estaba todo pactado. Para este momento es 1993. A puntito de terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una firma indiscutible de este sexenio fue la privatización de todo. Teléfonos de México, Bancomer, Dina, Minas Cananea, Banamex, Serfín, Altos Hornos de México, Fertimex, y por supuesto, Inmevisión. Todas estas empresas se les dieron a empresarios que fueron muy importantes para la campaña de Carlos, como Carlos Slim, Germán Larrea, y por supuesto, Ricardo Salinas, entre muchos más. Al ya estar por terminar su sexenio y al ser odiado por los dinosaurios del PRI, Carlos y su hermano Raúl Salinas decidieron empezar a hacer de todo para poder conseguir dinero y partes de empresas para poder asegurar su futuro. Por eso las privatizaciones con sus amigos empresarios. Fue cuando, en la supuesta licitación pública de Inmevisión, Raúl le prestó 29 millones de dólares a Ricardo y a su grupo. Para que alcanzaran la suma de 650 millones de dólares para la adquisición del canal, que también incluía un paquete de medios, que al final, ganaron. El 2 de noviembre de 1993, naciendo así, la televisora privada, Televisión Azteca. Así que sí. Si alguna vez escuchas a Ricardo decir que todo fue esfuerzo, suerte y estrategia fiscal, no le creas tanto. Ya explicado el contexto y un poquito de historia de corrupción, la programación en TV Azteca apenas estaba comenzando a formarse. Y es cuando el presidente de la televisora, Ricardo Salinas, le pide a Patty y a Carmen Armendariz, crear un programa de espectáculos que ofreciera algo distinto. ¿Qué? ¿Que quién es Carmen Armendariz? Bueno, Carmen es hija del primer actor, Pedro Armendariz. Y sin duda, podríamos definirla como una de las productoras más talentosas de México. Quien además, ha impulsado carreras de directores y actores que se han catapultado a nivel internacional. Solo para que te des una idea, tal es el caso de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, y Emanuel El Chivo Lubezki, quienes trabajaron por primera vez en el medio artístico con la productora, en el programa La Hora Marcada. Una novela de terror y ciencia ficción en donde también llegó a salir Pedrito sola. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por eso Ricardo sabía que Carmen era talento nato. Y combinándola con Patty, iban a lograr algo fuera de serie. ¡Qué buen ojo! Carmen al estar platicando con Patty para encontrar ese nuevo programa, se dieron cuenta que ellas siempre hablaban de chismes en sus casas. Y muy a gusto y muy divertido. Fue cuando a Patty se le prendió el foco. Ellas sabían que si lograban pasar esas pláticas de sala entre amigos y amigas echando el chisme con buena comedia al público en la televisión, iban a cambiar la industria. Así surgió la idea del primer piloto con el nombre de Telenoveleando, que posteriormente se convertiría en ¿Qué te cuento? Y al presentar la idea con los directivos, ¡les encantó! ¿Qué te cuento? Era un programa donde no solo se hablaban de las noticias de la farándula, sino que también se criticaba lo que se hacía en todas las televisoras. Y también la vida privada de los famosos. Y es que la forma tan amena y natural de conducir fue lo que les enganchó. Un grupo de amigos y expertos del espectáculo, trayendo así un nuevo formato. En el piloto, Patty tuvo que participar como conductora. Y aunque no era la idea inicial, les gustó tanto que terminó quedándose al frente del programa. Y Carmen como productora. Sin embargo, ¿Qué te cuento? No sería el nombre oficial. Con tan solo 10 días después de ser presentada la idea, llegó a la televisión mexicana el programa oficial. Ventaneando. Donde Patty Chapoy, Marta Figueroa, Juan José Origel, Daniel García y Pedro Sola compartirían créditos. Pero, ¿por qué se llama Ventaneando? Bueno, el nombre surge en honor al papá de Patty. Él solía vivir en el primer piso de una casa en la colonia Juárez. Y acostumbraba a asomarse en la ventana para distraerse. Cuando Patty le hablaba por teléfono y le preguntaba qué estaba haciendo, él le respondía, Ventaneando, mijita. Para que una relación funcione, debe de haber química. Y entre los integrantes de Ventaneando, eso estaba de sobra. Si bien el programa ha pasado por muchos cambios de elenco, el inicial sí que fue perfecto. Pero, ¿cómo lo encontraron? Pedrito Sola, el favorito de muchos gracias a sus ocurrencias y a sus divertidas anécdotas, tenía un camino totalmente separado de la televisión. Y digamos que llegó al medio, por suerte. Cuando era joven, le gustaba la actuación y tenía pensado estudiar eso. Sin embargo, su papá se opuso. Por lo que terminó estudiando Economía en la UNAM, licenciatura que le permitió ejercer su profesión durante 27 años como servidor público. Trabajó en la Dirección de Estudios Hacendarios, que se llamaba Precios de Importación-Exportación, en la Secretaría de Comercio, y en el Fideicomiso Empresas de Solidaridad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, en el sexenio de Salinas. Gracias a su cercana amistad con Carmen Armendariz, ella primero lo invitó a que saliera en un capítulo de La Hora Marcada, en 1990. Y cuando llega Azteca Carmen, durante una reunión en su casa, Armendariz, al echar chisme con Pedrito, se dio cuenta que él era perfecto para ¿Qué te cuento? Pues sentía que el estilo de Pedro al comentar las novelas era muy simpático y ameno. Y el resto es historia. En el caso de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, era un prospecto importante, pues ya tenía una carrera consolidada en radio y periodismo. Originario de León Guanajuato, inició su carrera como columnista y editor de una página de sociales, en un periódico de su ciudad. Poco después decide probar suerte en la capital, desarrollándose en el medio del espectáculo y teniendo apariciones en la radio. Y es justo a través de este medio que en una entrevista que le realizó a Pati Chapoy, ella decide invitarlo a formar parte del programa, abriéndole camino al mundo de la televisión. Con Marta Figueroa, ella empezó su camino en el periodismo, haciendo de todo. Cubría nota roja, la tauromaquia, hasta que llegó a los espectáculos. Trabajó en diversas revistas, entre ellas TV y novelas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo debía recurrir a un seudónimo, porque siempre se andaba metiendo en problemas, digamos que metiendo la cuchara de más. Y al mismo tiempo, era colaboradora de las producciones de Raúl Velasco. Y es ahí donde conoció a Pati Chapoy. Por lo que al crear el programa, no podía quedarse fuera, ya que siempre destacó por poder obtener las mejores exclusivas. Con esta alineación, la televisión mexicana estaba a punto de cambiar. Pero la televisora de enfrente, no lo iba a permitir así de fácil. Cuando en México solo existía Televisa y nada más, esta televisora mantenía una programación basada en telenovelas que repetían el mismo esquema. La barra de comedia era su segunda línea básica, y completaban la cartelera con deportes, noticieros, películas y caricaturas. En todos sus programas se reflejaba cierto código de ética. Se cuidaba el lenguaje, los contenidos sexistas y hasta los vestuarios de las actrices y conductoras. Todo esto y la falta de competencia limitó la innovación del canal. Pero con la llegada de TV Azteca, esto generó gran expectativa entre los televidentes y publicistas, quienes veían una segunda opción bastante atractiva. Pues a diferencia de Televisa, la televisora de la Jusco llegó rompiendo esquemas. Y es por eso que aquí surge la llamada Guerra de las Televisoras, ya que peleaban por obtener el mayor número de rating. Pero aquel 22 de enero de 1996, al transmitirse por primera vez al aire por TV Azteca, el programa ventaneando, ¡el mundo de la televisión cambió! En tan solo una semana, habían logrado de llegar de cero a 10 puntos de rating. Su éxito derrochador hizo que el programa pasara de durar media hora a una hora completa, y de transmitirse del canal 7 al canal 13. Eso sí, se convirtió en el terror de la farándula mexicana, sobre todo para las estrellas de Televisa, ya que éstas se escondían de los reporteros para evitar dar entrevistas. Ya que el tigre amenazó a sus talentos, si alguno daba alguna entrevista o prestaba atención a los reporteros de Azteca, perdería su exclusividad. Pero a pesar de eso, el programa transmitía fragmentos de las telenovelas de la televisión de Emilio Azcárraga, para criticarlas. Esto último, terminó derivando en un pleito judicial, por el que dictaron auto de formal prisión en contra de Chapoy en 1997, acusada de infracciones de la ley de los derechos de autor. Este suceso fue muy sonado, pues Patty, estando en su casa, fue custodiada por varias patrullas, esperando en las afueras de su domicilio. Chapoy relató que se encontraba en su hogar cuando de repente escuchó todas las sirenas de los policías en sus automóviles, también gracias a los helicópteros que rodeaban la casa en donde vivía. En ese momento, Patty recibió la llamada de Salinas Pliego, quien le relató lo que ocurría y le solicitaba que no saliera de su domicilio hasta que sus abogados llegaran. Pero Patty estaba lista para dirigirse a las instalaciones de la Jusco para transmitir un programa más de su show de espectáculos, por lo que con el apoyo de Ricardo Salinas y el equipo legal de Azteca, lograron sacar a Patty de su casa por una salida trasera y la trasladaron vía helicóptero hasta los estudios de la Jusco. Chapoy, al borde del llanto, relató lo que sucedía y calificó a este acto como un golpe a la libertad de expresión. El equipo legal y los directivos de TV Azteca la defendieron hasta ganar el pleito, explicando que nunca se utilizaron los videos que rebasaran el minuto de duración, como lo marca la ley, por lo que no hubo manera de que la inculparan de algún delito. Esta situación provocó cambios en las leyes mexicanas, lo que hoy se conoce como la ley de Crestomatía. Esta se refiere a la selección de fragmentos de obras de un autor, que no somos nosotros, pero del que hacemos uso con fines de ilustrar el trabajo que estamos presentando. Sin embargo, después de este conflicto legal entre las televisoras a causa de ventaneando, la ley fue modificada, pero se agregaron excepciones, claro está. Gracias a esto, todos los programas y secciones de chismes que tenemos en este momento en Latinoamérica, México y la comunidad hispana de Estados Unidos le deben su existencia aventaneando. Al no lograr su objetivo, Televisa buscó una nueva forma de desequilibrar el programa. Y como dice el dicho, divide y vencerás. Así que llevándose a la productora Carmen Armendariz, a Juan José Origel, y a todo su equipo de producción, crearon un programa copia que fuera competencia directa. Asimismo, realizaron estrategias para ganar la atención del público llegando hasta las calles de la Ciudad de México, poniendo espectaculares. TV Azteca fue la primera televisora en lanzar ese grito de guerra al colocar un espectacular para promocionar su telenovela, La Chacala, esto frente a las instalaciones de Televisa. Este anuncio mostraba a la protagonista, Christian Bach, con un escote pronunciado y una mirada sugerente. Televisa no se quedó con los brazos cruzados, y colocó detrás del anuncio de La Chacala un espectacular parodiando la sensualidad de Christian Bach, en el que Eugenio Derbez aparece con uno de sus personajes de Derbez en Cuando, adoptando la misma pose que Christian y luciendo senos postizos para acentuar su escote. Y así, continuaron con una divertida guerra entre espectaculares en donde Televisa terminaba parodiando la publicidad de TV Azteca. Al llegar Carmen Armendariz y Juan José Origel a Televisa, comienzan a crear los primeros programas de espectáculos. Esto, en un intento fallido de ser competencia para Ventaneando. Tales programas fueron La Botana, con la participación de Juan José Origel y Adriana Rivera Melo. Este programa logró un éxito discreto y pocas emisiones al aire, endureciendo la rivalidad con Patti. Después, llegó La Oreja. Una producción de Alexis Núñez, protagonizada por Juan José Origel, Flor Rubio y Verónica Gallardo. Estuvo al aire desde el 2002 y terminó en el 2009. Digamos que fue la competencia más cercana de esos años con Ventaneando, pero la verdad es que no le llegaban a los talones. Así como estos programas, vinieron muchos otros. sin embargo, no lograron mantenerse por mucho tiempo al aire. Al quedarse Ventaneando sin equipo de producción, tuvieron que reestructurar rápidamente al personal. Y es así que en 1998 se integra el programa la que se convertiría, y aún lo es a la fecha, la mano derecha de Patti Chapoy, Rosario Murrieta, entrando como jefa de información. Y también uniéndose al equipo, Sergio Pérez Grobas, como el nuevo productor, que lo seguiría siendo hasta el 2010. Con ellos, Ventaneando, puso el periodismo de espectáculos en el centro del interés público. Un oficio que era irrelevante comenzó a ser dignificado. Y el programa estaba más fuerte que nunca. Para sustituir a Origel, llegó al programa Álvaro Cueva, periodista y crítico de espectáculos quien conoció a Chapoy en Azteca Novelas, cuando él estaba trabajando en los libretos de una novela. Sin embargo, su ingreso no obtuvo la respuesta esperada. El público no lo aceptó, pues sentían que era serio y no encajaba con sus compañeros, por lo que tres meses después se retiró. Al poco tiempo saldría Marta Figueroa, en parte por las críticas constantes respecto a su físico, pero también por el deficiente desempeño que realizó durante la cobertura especial del Mundial de Francia 98, lo que provocó fricciones en el equipo. Con este suceso, entran quienes serían las caras más frescas del momento, Aurora Valle y Mónica Garza. Aurora fue conductora, guionista y coordinadora del programa El Ojo del Huracán y famosos en jaque. Ella formó parte de Ventaneando de 1997 a 2006. Sin embargo, por temas personales, así como la rivalidad que sentía hacia Mónica la llevaron a tener fricciones con Patty, abandonando la emisión y yéndose con la competencia. Y finalmente, Mónica, quien trabajó como jefa de información del programa en medio del espectáculo, del que posteriormente fue conductora titular, así como los programas Nudo en la Garganta e Historias Engarzadas. Colaboró durante 10 años como conductora de Ventaneando. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado al pasar del área de espectáculos a noticias, en donde aún sigue elaborando. Conductores iban y venían, pero quienes han sido memorables, pocos. Tal es el caso de Daniel Bisoño. Él, desde muy pequeño e impulsado por sus padres, incursionó en el medio artístico, realizando castings y obteniendo papeles como actor de cine y teatro. Además de que su tía era nada más y nada menos que Angélica María, lo que significaba un impulso en su carrera. Una vez dentro del medio y habiendo concluido sus estudios en el CEA de Televisa, se desempeñó como locutor de radio en el programa Vida y Milagros de la cadena de radio ABC, en compañía de Juan José Origel. Pero, eso sí, sin percibir paga alguna. Juan José nunca le pagó. Aunque, dicho programa le brindaría la oportunidad de conocer a Pedro Sola, quien, digamos, se convirtió en su padrino, ya que él le abriría las puertas aventaneando. Sin embargo, debido a su edad, tenía 22 años, Patti Chapoy le pidió que conduciera Caiga Quien Caiga, junto con Mónica Garza, ya que era un programa más acorde a su edad. Pero pronto, lo invitaron a suplir a sus compañeros en Ventaneando, cuando alguno estaba reporteando o de viaje. Y al equipo, les empezó a gustar mucho el carácter y lo ocurrente de Daniel. Así que empezó a estar en la emisión de los sábados, hasta que decidieron que se quedaría permanentemente. convirtiéndose así en uno de los comentaristas más polémicos del medio del espectáculo. Pero también en uno de los más importantes del programa, incluso a día de hoy. Esto debido a su peculiar humor negro y ácidos comentarios. Asimismo, otra de las queridas de la televisión mexicana es Atala Sarmiento. O por lo menos, lo fue. Ella tuvo sus inicios directamente en TV Azteca. El cómo llegó a la televisora fue gracias a que estaba estudiando comunicación en la universidad WIC. Y para el momento de graduarse en 1996, Azteca se jalaba a todos los alumnos recién egresados para que empezaran a formar parte de sus filas. Así fue como también llegaría su hermano, Rafa Sarmiento. Gracias a su desempeño, la llamaron para que reemplazara a Patty en el programa en medio del espectáculo. Esto cuando empezó a transmitirse ventaneando. Lo que hizo que su carrera se proyectara a nivel nacional. Poco después, se encargó de conducir el programa conocido como Noticiero Matutino Telemundo Clima, en donde se desempeñó como la chica que daba los últimos anuncios del clima en el reconocido canal de televisión en Estados Unidos. Pero en 1999, Atala dejaría TV Azteca y México, ya que se mudó a los Estados Unidos. Esto decisión de su entonces esposo Alejandro González. El problema fue que desde el día 1, Atala fue maltratada física, verbal y psicológicamente por Alejandro, entrando en una depresión fuertísima, teniendo incluso que ir a salvarla a su hermana, Nuria Sarmiento. Después de su divorcio en 2004, Atala regresó a Azteca. Y es entonces que llega la oportunidad de trabajar en Ventaneando, así como a la par la conducción de muchos otros programas, como lo fue La Historia Detrás del Mito, que se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión. Durante este inter, en el 2001, TV Azteca creó la empresa hermana Azteca América, lo que significaba tener transmisiones ya no solo en México, sino en Estados Unidos. Y para Ventaneando esto significaba crear dos programas. Entonces decidieron dividir su equipo de trabajo, en el que la conducción de Estados Unidos estarían a cargo de Pedro Sola, Mónica y a su llegada también Atala. Pero para Pedro no fue una noticia que le entusiasmara mucho, para él significaba un golpe, incluso la posibilidad de salir del programa. Pues al tener una relación tan estrecha con Patty, prácticamente de hermanos, se sintió desplazado. Sin embargo, realmente esa decisión significaba que ella confiaba en él para dirigir esta nueva ventana de oportunidad. La transmisión del programa duró cinco años. Después decidieron que la transmisión de México serviría de espejo con la de Estados Unidos, manteniendo así un solo programa. Así pasaron los años. Luego de tanto tiempo al aire, para el 2005, la producción de Ventaneando hace una reestructuración, invitando a colaborar a tres jóvenes conductores. Inés Gómez Montt, Ricardo Cazares y Jimena Pérez la chocó. Sin duda, un movimiento estratégico para refrescar el programa. Los inicios de Inés fueron muy peculiares, puesto que ella estaba en TV Azteca como practicante por su carrera de ciencias de la comunicación. Y fue Patty quien la invitó a conducir al lado de ella y del resto del equipo. A pesar de ser aceptada y querida, su paso por el programa fue relativamente corto, pues tenía un embarazo de alto riesgo, lo que la obligó a dejar el programa. Jimena Pérez la chocó, considerada por Patty la posible sucesora de Ventaneando, abandonó sus filas en el 2019 para cuidar a uno de sus hijos, junto con su esposo Rafa. Y finalmente, Ricardo Cazares estuvo 16 años en la emisión del programa de espectáculos. Su cambio se dio para llegar a un nuevo lugar. Venga la alegría, en donde aún sigue. Sin embargo, no todo se mantenía en calma y alegría, pues en 2018 llegaría una de las noticias que ocasionaría un escándalo. Un golpe no solo a Ventaneando, sino a la televisor azteca. La salida de Atala Sarmiento. Los rumores sobre su salida fueron muchos. Sin embargo, el más sonado era que había sostenido negociaciones con Televisa, específicamente una reunión con el productor ejecutivo, Miguel Ángel Fox, por lo que la mismísima Patty Chapoy la habría despedido. Sin embargo, la razón de su salida al aire, según palabras de Atala, se debió a que llegó el momento de renovar contrato con Azteca. Y habían condiciones y cláusulas con las que ella no estaba de acuerdo, por lo que en un intento de asesorarse jurídicamente, terminó por no firmar el contrato. Y gracias a los rumores que anduvieron en los pasillos de la competencia, esto inquietó a TV Azteca, poniéndole un ultimátum para que accediera al nuevo contrato sin negociación alguna, por lo que Atala se negó y finalmente salió del canal. No obstante, aunque Atala siempre negó relación con Televisa, al poco tiempo de su salida de la televisión de la Jusco, regresó al aire en el canal de las estrellas, con el programa Intrusos, que luego de un año fue cancelado por bajos niveles de audiencia. Como ves, la sala más famosa de la televisión ha tenido su historia, tropiezos, escándalos, despedidas. Sin duda, Ventaneando, revolucionó la televisión en México. Su formato es para estudiarse y aprenderse. A pesar de que a muchas personas no les agrade los conductores ni los temas que abordan, el que hoy en día sigan vigentes, nos hace pensar que no solo es su capacidad de adaptarse a los nuevos medios, sino en que al crearse este proyecto se creó un equipo sólido, comprometido y apasionado por su trabajo. Una familia. Han destacado por sus entrevistas exclusivas, primicias y coberturas, así como polémicas y enemistades, como la demanda de Gloria Trevi versus Javier Ceriani o la más reciente, Yuridia. Ya sea con un comentario picante de Bisoño, una ocurrencia de Pedrito o con la simple mirada juzgona de Patty, sabemos que como este elenco no hay dos. 27 años se dicen fácil, pero mantenerte en el corazón del público y cada vez acercarte más tiene su mérito. ¿Quién diría que esa joven mujer que iniciaba con Velasco llegaría tan lejos? El programa de espectáculos no tiene rival y su único nombre siempre será Ventaneando. Ventaneando, es Ventaneando. Sí que es increíble todo lo que hay detrás de estos 27 años de Ventaneando, ¿no te parece? En los comentarios escríbenos qué opinas acerca de este video, acerca de la vida de Patty, de Pedrito, de Daniel Bisoño, de todos los integrantes que han formado parte de Ventaneando y los que se fueron de una forma medio complicada, al igual que todos los escándalos que han habido detrás. Bueno, todo eso, ponlo en los comentarios. También si te gustó el video, no olvides de dejar tu like, ya que de esta forma nos ayudas a que el video llegue a nuevas personas. Es algo que te agradecería muchísimo. También si te gustó, coméntanoslo. Siempre estamos interactuando contigo ahí abajo en la cajita de comentarios. Ponos también de qué otro video te gustaría que hiciéramos algún documental. Como ves, estamos subiendo cada vez más seguido videos, así que no dudes en comentar qué otro video te gustaría ver. Obvio también si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita. De esta forma, YouTube te va a avisar cuando subamos un nuevo video y sobre todo, si es un video que tú recomendaste, activando la campanita así te vas a dar cuenta de que ya lo subimos. También si te gustó el video, compártelo. Con tus amigos o amigas que les gusta aventaneando o que sabes que les va a interesar toda esta historia que hay detrás, compárteselos por Whats y por Facebook. También síguenos en nuestras otras redes sociales. Tenemos Facebook, que ahí en la página vas a encontrar más contenido al igual que Reels y otros videos y en esa página constantemente se están subiendo noticias, memes y también por allá estamos interactuando contigo. Así que síguenos también por allá. Tenemos también TikTok en donde subimos contenido exclusivo a la plataforma casi a diario. Para que vayas y lo cheques y si te gusta también síguenos por allá. Y por último tenemos Instagram. Por ahí subimos Insta Stories de los detrás de cámaras, también estamos interactuando un poquito contigo y cómo hacemos los videos que tú ves. Así que si quieres tener aún más contacto con nosotros, bueno, por ahí también está Instagram. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!